Hola soy Cesar y hoy les quiero platicar de una película que se estrena este viernes 26 de octubre que nos traen nuestros amigos de Universal Pictures y si, es la casa con un reloj en sus paredes esta película básicamente es de fantasía porque contiene hechiceros, magos, magia y bueno, no les quiero contar la trama porque ya no tendría chiste que la vieran es una historia bastante sencilla si les contara más o menos de que va ya sabrían que onda con toda la película sin embargo lo que si les puedo decir es de que al menos cumbre esta película logra que te entretengas, creo que si tiene unas partes algo lentas yo las creí y no me gustó mucho que el protagonista, el niño fuera tan pequeño creo que pudieron ahí meter a un adolescente para la trama como que siendo que a veces su actuación no era tan tan buena pero ante todo logró entretener si me hizo un poco de falta ver algunos chistes mejores de Jack Black esperaba un poquito más de risas, no me reí mucho quisieron meterle la parte de comedia pero creo que no la lograron bien esa parte y en cuestión de la fantasía no está mal no están mal los hechizos pero también no vayan con una expectativa grande de fantasía y bueno entonces aquí les dejo una opción más para este fin de semana para que la chequen y si deciden ir a verla cuéntenme en los comentarios que les pareció la película nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias por todo su apoyo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!